DJ Nicolás Domergue ¡Gracias! 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 ¡Bata las manos en arriba! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 Ok señores vamos a levantar las manos todas aquellas personas que están en la pista que vinieron con ganas de pasar la piel y de reventar la noche con todo las dos manos en el cielo y a la cuenta de tres empezamos a hacer palmas ¿Me escuchaste bien? Sí Uno, dos, tres Palma, 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 palma ¡Dale! ¡Dale! ¡Nícoro Amelie, suerte esa noche! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Muéstrame el camino que yo voy! Oye, tú, tú eres el imán y yo Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me salgo usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Dale! ¡Dale! Quiero respirar con fuego despacito Deja que te...